Buenos días, pues hoy es domingo y vamos llegando de misa. Hoy vamos a hacer de desayunar unos paninis que mi esposo va a preparar y unas crepas que mis hijas también van a preparar. Pues vamos a empezar a preparar la harina para las crepas. Le vamos a poner dos medidas de estas y por cada medida vamos a poner una medida igual de leche. Y le vamos a poner un chorrito más, así. Y vamos a ponerle por cada medida de harina, vamos a ponerle un huevo. O sea que aquí le vamos a poner dos. Batimos, batimos hasta que se le deshagan todas las bolitas de la harina. Usted le puede hacer con la batidora o así como nosotros. Ahí se me andaba cayendo la cascarita. Ahí va un huevo. Y ahora yo lo voy a vaciar aquí en este otro refractario para poder vaciar bien en la cacerola. Le prendemos aquí a la estufa. Y esperamos a que se caliente la cacerola. Y aquí vamos con el primero. Ay, como que le puse mucho. Va a quedar muy gruesa. Ya mi esposo también empezó allá a preparar el jamón, miren, para los paninis. Aquí está que ya la crepa. Le ponemos aceite de spray. Y ahí va otra crepa. Mi esposo con el jamón bien crujientito. Huele bien delicioso. Aquí está nuestra crepa. Huele rico. Y aquí están listas y ahora mi cafecito. Descafeinado. Bien calientito. Ya le puse el azúcar, la leche y el café. Y aquí continúa mi esposo haciendo los huevos para los paninis. Dale, Toño. Una, dos, tres. Híjole, me ganaste. No alcancé ni a contar. Bravo. Y aquí estamos con las crepas. Uy, se me quemó. Qué vergüenza. Y aquí el pan. Para los paninis también muy doradito, muy crujientito. Aquí mi hija, ya empezando a prepararlos. Le pone mayonesa al pan. Después le pone jamón y el huevo. Y queso. Para los que gusten queso y para los que no, pues no. Bueno, listo. Mmm, delicioso. Gracias por visitar mi canal.